¡Se lo robaron! ¡Bye! ¡Vámonos! Antes de que empiece la parodia recuerde que están nuestras páginas en Facebook Faranduleando Y sábados diferentes metas en nuestras páginas Para que disfrute de lo que hacemos Se me fueron las gallinas, campeche Y nos vamos a la parodia Nos vamos a la parodia La parodia la copomo yo Porque Juan Pablo nos llamó Ajá ¿Y qué le pasó? Porque Juan Pablo nos llamó Oigan lo que nos dijo él Que se siente muy mal Que le robaron la gallina Y que era un tipo profesional Que le robaron la gallina Y que era un tipo profesional Así que habrá sido un gallo ¿Qué? Un gallo Porque gallina Un zorro Va a llamar zorro Y se quedó profesional Y Juan Pablo lo averigó Dice que era profesional Y Juan Pablo lo averigó Porque se llevó la gallina Y ni una pluma le dejó Porque se llevó la gallina Y ni una pluma le dejó Y dice que hasta el nido se llevó ¡Qué bárbaro! ¡Qué pasó! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué nos llamaron? Y nos llamó Juan Pablo lo averigó ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se robaron lo que pasaron Lo que pasaron Y es que la gallina Se la robaron ¿Quieres cantarla? ¿En serio? ¿Vale? Díganla daño Que se hicieron las gallinas Que se hicieron las gallinas Se la robaron Se robaron Las gallinas se robaron La gallina Las gallinas se la robaron Y es que ocurrió el peño Que ahora se puso a parodiar Y si se roba la gallina En otro patio la va a encontrar Y si se robaron Las gallinas En otro patio la va a encontrar ¡Pam! ¡Pam! En el patio del campe...